Pues esto es la salida, la entrada, la entrada de aquí de Ciurgentes. ¿Esta cuál es el nombre de aquí? Nuevo León, aquí de Ciurgentes. La entrada, aquí mi carnal, mi camarada, manda saludos a la gente, invítalos a que vengan el próximo jueves. Están totalmente invitados a salvar tanta leyenda, aquí con los compañeros de Ciurgentes Guerrera. No se lo pierdan. ¡Yeah! Aquí hay un salón, primero. Aquí van a estar las entradas, la gente que vaya a pagar. Cuántos boletos quiere, llévelo, llévelo. Los productos van a estar aquí oficiales de Ciurgentes Guerrera. Y este, aquí hay una parte de este también, como más chill out. El evento va a estar acá. Este es como... El evento donde va a estar el DJ y el show y todo. Aquí va a ser... La gente que ya vino la vez pasada, aquí estaba la grabación. Aquí es una parte. Una parte del bar. Ahora sí que va a haber dos secciones y aquí hay otra sección. Aquí es donde voy a estar tocando como DJ de este lado. Ahí está. Una parte de este... ... ... ... Aquí la gente, los fans. Así es amigos, pues del lado derecho vamos a tener la conferencia de prensa, de este lado. y de este lado izquierdo vamos a tener el show con las modelos la pasarela y la presentación de todo el talento de X Entertainment Management y muchas noticias super jugosas super sabrosas para el 2019 amigos stay juicy pequeño video rápido para que la gente ya pueda ver y pueda ver donde va a ser la pura pinche party aquí está increíble y eso que todavía no está en la producción ya cuando venga la producción las luces y todo lo que va a haber la paraferraria va a estar de poca madre no se la van a acabar amigos así que ya reserven ya la gente ya está pidiendo sus boletos pero reserven para que tengan alguna de estas mesas predilectas y tengan un regalo sorpresa porque cuando el jugo lo dice el jugo lo hace el jugo lo hace no se la ven un regalo presidente de la licencia un regalo el jugo lo hace un regalo ve